Música Nosotros veníamos aquí a San Francisco, a la universidad y a la oficina del CIUBE Estábamos operando la camioneta de turno Entonces, bajó el señor Avelino, que es como de nuestra familia Y nos dio una bola Entonces, detrás, a poco un minuto o dos, bajó el chofer, que era el que estaba de turno, Darío Gómez Y nos parqueó la hueva paralela a la que nosotros veníamos Entonces, le dijo él a Avelino que él era un fresco, que él no tenía que andar cargándole a los pasajeros Y Avelino sencillamente le respondió que él no era ningún fresco Porque su camioneta era de él y nosotros éramos parte de su familia y él nos podía dar una bola Que mal estaría si él pasara por allá y le recogiera a los pasajeros y le cobrara Pero nosotros no, nosotros somos parte de ellos, de su familia y simplemente nos dio una bola Pues él airosamente lo insultó, le faltó el respeto, le dijo que él era un fresco, aló la pistola de su mismo asiento sobre su pistola Se desmontó y le dijo, si tú quieres, desmontate de ahí Y Avelino simple y llanamente, atento a sus dos manos, al pecho, se desmonta de su camioneta Le dijo, yo me desmonto, ¿y qué pasa? Entonces su hermano, Nano, que venía con el pared médico, se desmonta Y para evitar que pasaran cosas mayores o cosas como esta Y se desmontó, yo me desmonté cuando vi la situación, él consumió toda la sobada en mano Y le dije, Darío, tú por cien pesos, te va a meter en problemas Él no hizo caso, siguió encima de él, cortó Avelino en la cara Y Nano cuando vio la situación, airoso su hermano, entonces lo agarró Y lo haló por la cabeza, por la camisa y se la partió a Darío Entonces Darío ahí mismo, cogió la pistola, le disparó un tiro en la pierna izquierda Y el caquillo de la bala mismo pasó por la cabeza Y por qué era que discutían, Darío, por qué era que discutían Dice que fue de que él le dio una bola a unos pasajeros que se iban a montar con usted, ¿es cierto? Mentira suya, ese hombre no es, es malo, espérame a llamar Ese hombre no es, concha Para acá, dale, para acá Ok 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 Ok